Bienvenidos los camiones recolectores de basura que se han otorgado a la Secretaría de Servicios Públicos en la capital zacatecana por conducto del presidente municipal Carlos Peña Vadillo, pues aunque actualmente se cuenta con 37, siempre resultan insuficientes, asumió el responsable de la misma secretaría Germán Contreras. Bueno, buen día, empezamos a tambor batiente con el equipo prácticamente completo, el equipo de recolección está al 100%, el equipo de barrido pues está en un 70%, estamos ya recuperando el resto del personal y con todo, a la espera de que este año tengamos un gran año y podamos tener acceso a más camiones recolectores, sería lo ideal. Mira, nunca es suficiente las que tengamos, la verdad es que a mí si me dotan ahorita de 5, de 8, de 20, yo seré el tipo más feliz, estamos esperando que el presidente tenga bien hacer una negociación importante para ver si nos podemos hacer, ojalá sea el caso, este año nos dotaron de 8 nuevos, los cuales nos han venido a dar una solución importantísima al tema de la recolección, están trabajando al 100%, generalmente en dos turnos, pero si nos dan 5 o 8 las que nos llegaran a dar, ojalá fuera el caso, estaríamos muy contentos. De igual forma, el secretario dijo estar en coordinación con la misma Comisión de Servicios Públicos a fin de establecer multas para las personas que no cumplan con las normas de higiene establecidas por el Ayuntamiento Capitalino. Sin duda, mira, estamos trabajando con la regidora, con la Comisión de Servicios Públicos, yo espero que en poco tiempo ya podamos tener algo en firme, porque se tiene que presentar obviamente al cabildo y poder ya hacer de conocimiento de todos el tema de cómo van a quedar el tema de las multas, la gente que tire, la gente que está sorprendida, la gente que no barra los frentes de sus fincas, ya sea casa, sea negocio, también será creadora a cierta multa. Bueno, mira, el bando de policía y el gobierno los contempla, si no mal no recuerdo son 7 u 8 salarios mínimos, a nosotros nos complica por el tema de los inspectores que lo que vigilan, yo creo que con estas adecuaciones serán más fuertes las multas seguramente y nos vendrán a dar una ayuda importante en el tema del barrido. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Julio César Lara. Gracias. Gracias.